Hola que tal, soy el padre Pedro García Flores, misionero de Guadalupe, trabajando aquí en esta misión de Kenia y aquí llevo ya unos años, vine primero como estudiante en el 2010 a hacer la teología y en el 2015 recibí la ordenación sacerdotal y desde entonces sirviendo aquí en esta misión de Kenia ya llevamos 14 años por aquí, yo estoy trabajando ahora actualmente como párroco de la parroquia del Buen Pastor en Tierra Masai y aquí hoy acabamos de terminar la misa de domingo en una comunidad pues invitando nada más a todos a que sean parte de esta obra o vas o envías o ayudas a enviar pues hay mucha necesidad en la misión, se ocupan también servidores, se ocupan también misioneros, se ocupan también de oración pero también se ocupa del apoyo económico de parte de ustedes que hacen posible que esta misión siga adelante pues aquí estamos también nosotros haciendo esta obra, invitando a todos al banquete a ser parte de esta alegría, a ser parte de esta iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo y que ahora nosotros misioneros, sacerdotes pues seguimos impulsando, invitando, bautizando a gente aquí en nuestras comunidades Masai nuestro carisma como misioneros de Guadalupe es de primera evangelización y es lo que estamos aquí haciendo, ayudando e invitando a nuestros hermanos Masai a ser parte también de esta alegría que nos hace ser hijos de Dios y ayudemos también con nuestra oración a los misioneros necesitamos de su oración, de su apoyo y de su esfuerzo también pues en cada labor que cada uno realiza también en sus parroquias todos somos misioneros algunos estamos lejos de casa yo aquí estoy en Kenia pero también ustedes son misioneros desde donde están ánimo, les mando mi bendición y pues también desde aquí acuérdense que aquí está un misionero en tierras Masai esperando también su apoyo, su oración que Dios los bendiga, gracias los saluda nuevamente el Padre Pedro García Flores originario de Oaxaca Huauta de Jiménez, Oaxaca trabajando desde hace 14 años en Kenia, en nuestra misión de Kenia gracias